Es evidente que el trabajo en los servicios de emergencia conlleva no solo por las circunstancias a veces extremas en las que prestan los servicios profesionales, sino también por lo imprevisible de las situaciones a las que se han de enfrentar conlleva riesgos. De ahí también el gran reconocimiento social que disfrutan, que generan estos servicios de emergencias entre la población. A pesar del alto grado de preparación y capacitación de los profesionales, de bomberos, policía municipal, SAMU, protección civil del Ayuntamiento de Madrid, las situaciones extremas e imprevisibles conllevan, en algunos casos, que se produzcan accidentes muy difícilmente evitables o muy difícilmente previsibles. Ahora bien, nos preocupa, y es la razón por la que planteamos esta pregunta, que esos accidentes se produzcan no por una realidad ineludible, sino por una dejación o una falta de rigor en la aplicación exigente de las medidas preventivas y de seguridad. Acidentes como el atropello de una profesional de SAMU, protección civil, sucedido en la M30 este mismo año, forman parte de los difícilmente, que no imposibles, de evitar. Ni, aunque hubiese dispuesto de los pantalones con reflectantes que no los tenía, se hubiera evitado ese accidente. Ahora bien, desde el principio de año se han producido algunos accidentes que ponen en evidencia una cierta relajación, o al menos así parece transmitirse, en la prevención, a partir de reiteración de ciertos incidentes o accidentes. En julio de 2017 se tendría que haber adjudicado el contrato de suministro de oxígeno medicinal, pero la oferta incompleta del único licitador llevó a declarar desierto el concurso en septiembre de ese mismo año. Ante la evidente necesidad se requirió al mismo ofertante que se hiciese cargo del suministro. El 5 de enero de este año se produjo el incendio de una bala de oxígeno en el interior de una ambulancia, que no tuvo más consecuencias por la rápida reacción de los profesionales. El Servicio de Prevención planteó al menos cuatro acciones correctoras, entre ellas reforzar el sistema de mantenimiento e inspección para evitar deficiencias en el material y especialmente el suministro de las botellas con un tapón protector en el racor de llenado. Desde la propuesta de estas medidas correctoras nos consta que al menos se han producido dos incidentes sin consecuencias, que han provocado retirada de las balas de oxígeno y que sigue habiendo balas de oxígeno portátil que incumplen el correcto marcado, limpieza o corrección de las partes defectuosas. De hecho, dados estos incumplimientos y que no se haya buscado otro suministrador más competente y que no se haya acelerado el procedimiento para una nueva adjudicación del servicio, ha provocado que la semana pasada se presentase denuncia ante la inspección de trabajo contra el SAMUR. La falta de acciones concretas y efectivas, el incumplimiento de las claras recomendaciones del servicio de prevención, la continuidad de las condiciones de riesgo, pone en evidencia una clara falta de voluntad en tomar acciones que protejan la salud laboral de los profesionales y voluntarios del servicio de SAMUR Protección Civil y son motivos más que suficientes a nuestro entender para exigir responsabilidades, porque el postureo o la indiferencia, termino ya, de los responsables del SAMUR incrementa el riesgo de los profesionales en el desarrollo de su trabajo.